Cientos de taxistas se tomaron hoy en varios departamentos del país para protestar que no están de acuerdo con las multas que está imponiendo el Instituto del Transporte, ya que son lesivas a ellos. Este paro es a nivel nacional. Usted mira aquí en Tegucigalpa, aquí ya no cabe una aguja. Aquí es un caos, aquí es un caos. Usted mira aquí, así como estamos parados aquí en Tegucigalpa, está parado Santa Rosa de Copán, está parado Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, Progreso, La Lima, La Ceiba. Tenemos bloqueado también aquí Comayagua, La Paz, Marcala. Tenemos para el lado aquí Choluteca, San Lorenzo. Tenemos aquí Jutigalpa, o sea que este paro es a nivel nacional. Las exigencias son los puntos, porque ya que fue trastocada la ley en el 2016, nosotros metimos un anteproyecto, lo que es la semana antepasada del martes, con el diputado Mario Noé Villafranca, que hoy, si Dios lo permite, el diputado Mario Noé Villafranca, lo está leyendo ahorita, entra a la Cámara del Legislativo, y mientras no lo lea, no lo vamos nosotros, no vamos a abandonar esto, a esta lucha, porque son lesivos estos puntos. El artículo 23, el artículo 63, el artículo 80, el 81, el 82, el 84 y el 106, que son lesivos para nosotros. Quiero decirle que estos comisionados de transporte, con ese artículo número 106, están haciendo corrupción, porque el artículo 106 dice, el Instituto Andruello del Transporte Terrestre y el Instituto de la Propiedad deben articular un sistema que se debe homologar entre la placa y el número de registro, pero ¿qué es lo que han hecho? Allá en el paraíso solo hay 48 unidades, y a saber de dónde se sacaron el 66, y le han asignado un nuevo registro, el 2, cuando allá en el paraíso solo hay 48 unidades, y de dónde se sacaron el 66. Se mira clarita la corrupción. Nosotros lo que queremos es que el artículo 106, lo deroguen y lo eliminen, porque eso es corrupción. Y nosotros queremos que los otros artículos 63, que son lesivos también, con los cobros excesivos, que nos están cobrando 2.120.55 por una modificación de un motor, ¿cómo se van a poner a creer? Si usted quiere hacer un cambio de unidad, otro 2.120.55, y si quiere hacer el permiso de operación y el de explotación, le están cobrando el doble, 4.000 y la madre, o sea que hay que tener 9.000 empiras, o sea que es una corrupción total. El vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Noé Villafranca, introdujo un anteproyecto para que sean reformados estos artículos del Instituto del Transporte. Artículo 106. El Instituto Tureño de Transporte Terrestre debe conservar el historial de cada uno de los certificados de operación y permisos de explotación otorgados a las unidades de transporte de taxis en lo relacionado al número históricamente establecido en el certificado de operación, el cual dicho número asignado a la unidad de transporte debe mantenerse y no ser sujeto a cambio para la libre circulación en el área de operación. Artículo 4. El presente decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio y distrito central. Los taxistas no estuvieron solos en el Congreso Nacional porque este artista nacional les alegró el día. Si quieren una ayuda mía les voy a estar cantando Me tienen de último pero en las cámaras ando dando Dicen que no sirvo pero siempre pegando Si quieres mía foto te la voy a estar dando No tengas mucho miedo que yo sigo pegando Delante de las cámaras la lengua no enredando Canciones que yo saco, la lírica sonando ¡Viva, viva los taxistas! El palo de los transportistas duró desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde Para TN, en Igualdivisión, en Cámara, Henry Martínez, les informó Javier Rodríguez Y los cliente, en Cámara, Henry Martínez, les informó Javier succeeded que yo saco czym y yo conmigo. Yo entundé la formación de viva Emmanuel Estrela, Henry Martínez, la información Triperina, Herory Martínez.